LACVA OMER El día 33 de la cuenta del OMER ¿Por qué hoy es especial? A lo largo de nuestra historia existen fechas conmemorativas para recordar y celebrar Conocida como la Kabbalah y es el autor del libro más importante El Zohar Te presentamos los acontecimientos más importantes en un clip de 60 segundos